Esto ha ido demasiado lejos. ¿De verdad todos ustedes creen que el diálogo es absolutamente imposible a estas alturas? Como hemos podido ver estos días, una actitud de cerrazón total puede acabar desembocando en una situación infinitamente más grave que puede resultar perjudicial para todos. Y se está hablando de todo aquí menos de lo que se tiene que hablar. Seguimos diciéndole a los gobernantes que tenemos, a los políticos que tenemos, que por favor que hagan política de una vez, que en el enroque no vamos a lograr nada. Examinar, discutir, debatir, elaborar propuestas, cruzar ideas. Defender que siempre es espacio para el diálogo. Solo hay que poner ganas, quitar fuerza y poner política. En estos momentos graves, la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos. Porque entendemos que en un momento de conflicto político y de enormes tensiones y de un desgarro que se está produciendo nosotros en la sociedad catalana y también en el conjunto de la sociedad española, lo que hace falta, como la alcaldesa no se ha cansado ni se va a cansar de repetir, es diálogo, es escucha, es búsqueda de puntos de encuentro, es capacidad de cesión. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que ante problemas políticos, soluciones políticas. Y yo quiero reivindicar hoy aquí una España que habla plural y que sabe escuchar. Cataluña necesita diálogo, Cataluña necesita derecho a decidir y un referéndum pactado que hay que saber escuchar también en Cataluña. No se puede ir a planteamientos unilaterales cuando lo que hace falta es diálogo, ¿no? Insistí muchísimo en que antes que nada hay que seguir hablando. Está sucediendo y la única cosa que me encantaría es si pudiéramos hablar, si pudiéramos una buena resolución sobre el problema. Pase lo que pase el domingo, no habrá otra salida que buscar una salida.